¿Qué onda Linuxeros? Loco, llegamos a otro Nico Responde y esta es una sección que hago todos los meses respondiendo las preguntas de los miembros del canal Así que bueno, vamos con la primer pregunta Satakae nos dice Nico, ¿qué opinas de la Steam Deck? ¿Te comprarías una? ¿Podría mostrar algo de los videojuegos que programaste? Bueno, gracias loco La Steam Deck me parece genial y no, no me compraría una porque yo no soy un loco así tan gamer me parece que el precio bueno, es barato para el hardware que ofrece la Steam Deck pero no es un dinero que yo podría darme el gusto de gastarlo así que no y además, como te digo, yo no soy gamer sí me gusta jugar pero yo prefiero jugar con pantalla grande, teclado y mouse así es como me gusta jugar no en una portátil además los juegos que a mí me gustan jugar generalmente son shooters y me acostumbré mucho a teclado y mouse sé que me van a decir que bueno en la Steam Deck es una computadora le puedo conectar teclado y mouse pero para eso prefiero una computadora común que me sale más barato y bueno, lo aprovecho más como a mí me gusta ¿no? y después si puedo mostrar los juegos que programé bueno, la verdad que no porque no sé dónde están y la verdad que los juegos que hice eran todos juegos en C y eran muy basiquitos básicamente tenía un jueguito de la viborita tenía el jueguito del ahorcado había uno que era una especie de Space Invaders y cosas así lo único que hice que fue con Game Maker y lo hice hace como 15 o 20 años como 20 años creo era un Pac-Man que se podía jugar de a dos a la vez claro que no era la copia del Pac-Man pero era una especie de cló Nico, ¿qué opinás sobre distribuciones alternativas inmutables como Vanilla o de sistema reproducible como Nixos? y bueno loco la verdad que a mí las distribuciones inmutables no me gustan mucho yo creo que las distribuciones de Linux están perdiendo toda la parte buena de Linux claro que Linux es libre y cada uno puede hacer lo que quiere pero siempre hubo como una especie de padrón de Linux que cada distribución seguía ¿no? ahora yo veo que eso se está perdiendo y Linux cada vez se está deformando más todo eso de lo inmutable para mí y bueno no lo veo como las distribuciones de Linux que me gustan y yo pienso que es una solución a un problema que no existe y sobre Nixos bueno me parece más de lo mismo ¿no? o sea sí ofrece algo que puede ser interesante pero no lo veo necesario prefiero distribuciones normales hola Nico ¿hay algo de locos que no te guste? algo que quisiera funcionara diferente dentro de locos bueno gracias loco pero no la verdad que locos lo tengo como a mí me gusta y si yo agarro otra distribución y la instalo siempre hay alguna cosita que no me gusta porque de repente no es como yo lo quiero pero locos lo hice a mi medida básicamente y bueno lo compartí con todo el mundo y cualquiera puede instalarlo y usarlo gratuitamente ¿no? y también modificarlo y hacer lo que quiera ¿no? porque al final es software libre y está licenciado con la licencia GPL3 lo cual lo hace software libre y si lo resumo rápido bueno a ver locos es súper ligero que es lo que siempre me gustó el Linux que es muchísimo más eficiente y rápido que Windows claro que esto fue cuando yo empecé el Linux ¿no? que fue lo que me encantó de Linux ¿no? yo venía de Windows probé Linux y era mucho más eficiente y más rápido y seguro y gratis que Windows ¿no? entonces bueno locos sigue siendo una distribución clásica como las de antes súper rápida consiste en 5 saben que a mí no me gusta Systemd y eso y es una distribución simple muy simple que es lo que a mí me gusta ojo que con simple no quiero decir fácil por las dudas aunque también puede ser fácil ¿no? pero sé que un usuario que recién empieza el Linux y de repente le parece muy complicado porque no sé pero le parece complicado pero sigue siendo una distribución simple además es una distribución con la que puedo hacer todo por ejemplo ahora estoy grabando este video editando este video también desde locos juego hago virtualizaciones streameo hago de todo y la verdad que me paso jugando a juegos de Windows últimamente estoy jugando al juego de Doom Eternal que me parece un juego buenísimo y no cumplo con los requerimientos mínimos y en locos me anda pero al recontra me agarre palo si fuera con otra distro no sé si lo podría correr tan fluido hola Nico ¿cuáles son tus canales favoritos de YouTube? gracias loco y la verdad que no tengo canal favorito miro bastante contenido no solo de Linux sino de bastantes cosas pero bueno si hablamos de Linux yo creo que el canal de Carla es uno de mis favoritos junto al de Slack Chef Carla me parece que es una chica que le mete bastante onda y sabe bastante de Linux y eso se nota y Slack Chef también es otro loco que sabe un montonazo de Linux y bueno creo que esos son mis dos canales favoritos de Linux Nico querido no sé si ya te lo preguntaron a esto pero ¿qué es lo que más te gusta de Brasil? y ¿qué es lo que más extrañas de Uruguay? saludos y aguante Linux gracias Guti querido y la verdad que Brasil siempre me gustó incluso desde antes de venirme a vivir acá siempre me gustó Brasil incluso creo que desde chico cuando jugaba al Playstation o cosas así a los juegos de fútbol y jugaba no sé a la FIFA o algo así Uruguay nunca estaba y yo siempre me elegía a Brasil sé que esto no tiene nada que ver pero bueno siempre me gustó esa cultura brasilera y el fútbol brasilero también así que bueno me vine a vivir acá y me gustó que es un país por lo menos donde yo estoy viviendo acá tengo que aclarar bastante que Brasil es gigante y no es lo mismo vivir en el medio de Brasil en el norte o en el sur porque son como que muchos países juntos pero bueno yo te puedo hablar de donde yo estoy y lo que me gusta es que es un país o por lo menos donde yo estoy más tranquilo y se puede vivir mucho mejor y además creo que hacer un cambiazo de aire me venía bien ya que en Uruguay bueno no fue tan bueno y bueno y ahora que es lo que más extraño de Uruguay bueno yo creo que el rock y los amigos porque la verdad dejé muchos amigos allá y el rock básicamente dejé bandas de rock dejé todo y acá en Brasil el rock está recontra remuerto entonces prácticamente dejé de tocar acá sigo tocando por mi cuenta pero no es lo mismo ¿no? antes allá siempre habían haber toques de rock había de todo y siempre estuve rodeado de rock acá en Brasil eso no pasa al rock acá nadie le da bola Nico ¿cómo puedo optimizar un kernel como dices tú hasta las pelotas? ¿qué paso debería seguir y dónde puedo encontrar info al respecto? Vosdata ¿puedes hacer un video algún día de optimizando tu kernel con Nico? gracias loco y yo ya hice video de eso de optimizar un kernel que básicamente es compilando los módulos que solamente tu máquina usa nada más y ese kernel es personal solo para tu máquina si vos tratas de pasarlo a otra máquina no va a funcionar porque está optimizado solo para tu hardware lo que puedes hacer si quieres ir más allá todavía es hacer una tiny compil eso lo puedes hacer desde bueno desde la compilación desde la configuración de la compilación si pasas el parámetro tinyconfig ahí vas a compilar un micro kernel pero si haces eso probablemente no te vaya a funcionar o te funcione mal o todo por la mitad seguramente te va a faltar el sonido wifi y un montón de cosas eso de tinyconfig yo lo aprendí básicamente revisando cómo es que funciona tinycore y así fue como pude meter el kernel 6.0 en un disquet junto con toda la distribución de floppy locos que ya le hice video y bueno básicamente es un micro kernel y vos decís cómo puede entrar una distribución completita pero bastante limitada y básica en un disquet de 1.44 megas si un kernel normal pesa entre 300 y 400 megas bueno básicamente eso es más el kernel 6.1 pesa como 400 megas por lo menos en las compilaciones que yo hago y haciendo el tinyconfig entró junto con otras cosas en 1.44 megas eso sí ahí para meterlo en un disquet a ver no tiene módulos de internet ni de sonido ni de nada está muy pelado pero bueno es increíble poder meter un kernel 6 en un disquet junto al resto del sistema operativo y obviamente todo eso está comprimido dentro del nico ¿cuántos sueñas? ¿sueñas en español o en portugués? gracias loco y sueño en portugués todo el tiempo estoy pensando en portugués o sea el español no lo hablo más solo lo hablo acá en el canal y a veces me pasa que se me confunde una palabra y ahí es cuando vienen ustedes y me dan pano como loco y me dicen no sabes hablar o no sé qué bueno es porque se me confunden las palabras por estar siempre rodeado de portugués pienso y sueño en locos que esté listo para usar en 3 segundos gracias loco y locos 23 se viene dentro de poco probablemente en una semanita y por ahí bueno nico ¿cómo estás? buen trabajo con tu distro y se agradece mantuve problemas al instalar caden live y virtualbox en la versión LX de saludos si puedes hacer un tuto gracias loco y ya hay video tutorial de virtualbox en locos y funciona perfectamente así que te lo dejo al final de este video anda a revisarlo que está muy bien explicado y sobre caden live yo lo uso siempre e incluso yo estoy usando locos con LXD y funciona perfectamente lo que yo hago también para tener la última versión es instalar la versión app image y ahora me vas a preguntar ¿cómo que instalar una app image? si locos ya tiene un programa propio de locos para instalar app image bueno y con eso ahí instalé el caden live por app image en su última versión ¿por qué hago esto? porque si yo instalo el caden live que está en los repositorios además de tener una versión un poquito más vieja me va a instalar creo que son no sé si 300 dependencias o por ahí bueno 300 es mucho son como 60 dependencias creo de Qt que al final son como 300 megas o por ahí no sé no me acuerdo bien de memoria pero es un disparate para eso para no llenarme el sistema de dependencias de Qt y librerías de Qt y todo eso prefiero ir por el app image que funciona perfecto lo único que tiene de contra es que bueno demora un poquito más en abrir porque el app image está ahí todo comprimido entonces precisa primero descomprimir y después ejecutarlo ya si lo tenés instalado en la raíz ahí no precisa descomprimir nada porque ya está todo instalado ¿crees que KDE debería tener una versión GTK? ¿sabes cocinar? ¿lograste solucionar el problema del drenado de energía del cañón de Windows? gracias loco sí sé cocinar no soy a ver un chef super experto pero sí sé cocinar y una de las cosas que más me gusta hacer es pizza casera y sobre KDE en GTK no creo que KDE tiene que seguir estando en QT ¿qué opinas de Richard Stallman? ¿estás de acuerdo con su filosofía? y sí loco obviamente estoy de acuerdo con Richard Stallman es mi ídolo y estoy 100% de acuerdo con su filosofía solamente tengo dos ídolos de verdad que uno es Richard Stallman y el otro es Nikola Tesla para mí los dos son unos capos y sí siempre estoy a favor del software libre y me parece que el conocimiento tiene que ser compartido también estoy de acuerdo con que las escuelas deben sí enseñar software libre hola Nico al fin soy miembro loco vamos los pibes primera pregunta ¿cuáles son más bonitas? uruguayas o brasileras y por qué? rubias o morochas ¿cuántas horas al día estás con la PC? locos tiene o tendrá soporte para netbook que tiene el lector de huellas salute rubia o morocha esa pregunta es muy personal ¿y cuántas horas estoy en el PC? si tengo todo el día libre estoy todo el día básicamente y sobre el lector de huellas no locos no tiene soporte a eso y no sé si tendrá en el futuro sé que para locos 23 no así que por ahora no capaz que en el futuro quién sabe pero no está planeado hola loco ¿conoces a Ovarum? si es así ¿crees que podría llegar a competir con Artix? aguante locos por Linux bueno loco la verdad que no no lo conozco y Artix ¿qué querés que te diga? es la distribución que más me gusta después de locos así que para mí difícil que una distribución pueda competir con Artix porque la verdad lo veo como tremenda distribución hola Nico ¿harías video de GoPoLinux? y sí ¿por qué no? la verdad es una distro bastante interesante así que puede ser que se venga review en tus visualizaciones y suscriptores ¿qué países predominan tu nicho? ¿has conseguido abrir un grupo de Steam de locos de locos por Linux? ¿has jugado de Steam Fortress 2? y no loco no consideré abrir un grupo de Steam lo que sí hice fue abrir un grupito ahí de Discord en realidad unos canales ahí de Discord canales de voces para jugar de locos por Linux Games donde básicamente es para jugar juegos open source que corren desde mi servidor eso sí aunque bueno al principio tuvo bastante éxito podría decir eso porque éramos un montón jugando pero después como que la gente creo que se fue aburriendo y hoy en día somos piquitos aunque seguimos jugando generalmente ahora somos a ver 4 o 5 y por ahí y bueno loco sobre mi público mira acá te dejo una imagen donde la gráfica dice que el país que más me mira es Argentina después México después España Colombia y Venezuela y sobre el Steam Fortress 2 la verdad que sí lo jugaba bastante hace tiempo que no lo juego pero cuando lo jugaba era cuando tenía mi otra otra computadora de antes no que era un Seón de 4 núcleos que le hice video y mostré como lo adapté todo y todo eso la verdad está muy bueno ese video te dejo video también por si lo quieres ir a revisar y tenía 8 GB de RAM y una grafiquita R5-230 de 2 GB nada más y uno de los poquitos juegos que me andaba recontra fluido era ese entonces le metí muchas horas al Steam Fortress 2 al Left 4 Dead 2 y al CSGO que bueno en esa época básicamente jugaba a esos 3 juegos nada más hoy en día estoy jugando más a juegos triple A ya que tengo una máquina que lo soporta y bueno y eso así que estoy jugando juegos más zarpados por así decirlo así que bueno locos hasta acá el Nico responde de hoy espero que les haya gustado y muchísimas gracias a todos los miembros que hacen el aguante todos los meses y apoyan a este canal así que bueno locos si te gustó ya sabés deja el like suscríbete y nos vemos en el próximo video chau